Muy buenas a todos, soy Jacinto Rivas, bienvenidos un día más al canal y hoy traigo un vídeo que muchos me habíais estado pidiendo porque mucha gente me pregunta, Jacinto, ¿tú qué haces para retirar las criptomonedas que quieres utilizar? ¿Qué haces para utilizar esos Bitcoin que necesitas para vivir? Porque al final, aunque yo acumulo más de lo que gasto aún así, la gente tiene que vivir y yo tengo también que retirar para hacer los pagos de la vida diaria y la verdad es que esta pregunta ha ido variando con el tiempo yo siempre he usado tarjetas, y he usado todo tipo de tarjetas estas tarjetas son antiguas, he tenido la Chapo, la Widex, la Widex antigua, la Widex más antigua he tenido la Tenex, también estaba la Monaco que nunca la probé pero al final todas estas tarjetas, que las puedo hasta romper porque no valen para nada han quedado obsoletas y la verdad es que todas estas tarjetas tuvieron, la mayoría fueron deshabilitadas por problemas con las entidades financieras o que las emitían o con permisos legales por ejemplo, hace 4, 5 o igual 6 meses, todas las tarjetas cripto de Visa fueron totalmente baneadas porque había un proveedor, que era el proveedor que estaba directamente con Visa que era el que intermediaba con todas las tarjetas, como Widex, como Chapo, como Tenex que incumplía los términos y condiciones de Visa por vender en países que Visa no le permitía y banearon absolutamente todas las tarjetas no tenían la culpa las emisoras de las tarjetas pero sí el intermediador bueno, al final solo sobrevivió la mona.co pero que al final creo que tampoco está funcionando no funcionó hace mucho tiempo y eso fue una hecatombe, entre comillas porque la gente que utilizaba las tarjetas que tenía ingresos en cripto o en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, en lo que sea y las utilizaba para vivir de repente se quedaba sin nada nadie perdió su dinero, obviamente yo por ejemplo tenía en esa época la Widex y tenía ahí dinero esta es la tarjeta que tenía antes la Widex antigua y pues todo lo que había en la tarjeta me lo pasaron al billetero Widex y ya está, yo de ahí luego lo puedo manejar pero la verdad es que fue algo incómodo para toda esa gente que necesitaba retirar en cripto y bueno, yo estoy muy contento porque me ha llegado esto la verdad es que el packaging es bestial muy profesional y esta es la Widex nueva y esto es muy diferente la verdad es que ya veréis, mirad además la tarjeta es buenísima tiene una calidad muy buena y la verdad es que bueno Widex ha pegado un salto de calidad increíble e inmenso en cuanto a licencias que he conseguido que es lo que vamos a ver ahora en cuanto a aplicación móvil en cuanto a prestaciones y servicios impresionante, vale vamos a verlo todo porque vais a alucinar con la tarjeta esta y para empezar quiero enseñaros una noticia que salió de CriptoInforme y para que veáis la magnitud que ha cogido todo esto vamos a leerla porque son solo tres párrafos lo voy a leer y lo vamos a ir comentando la autoridad de regulación financiera bueno, se llama el título Widex es la tercera empresa de criptografía en obtener el visto bueno de los servicios de dinero electrónico de Reino Unido la autoridad de regulación financiera de Reino Unido de Financial Conduct Authority, la FCA ha emitido una tercera licencia de dinero electrónico la licencia fue otorgada a Widex una plataforma de pago criptofía de Londres mientras desempeña un papel activo en ayudar a la industria de las criptomonedas a desarrollarse en el país la autoridad se ha vuelto más vigilante a causa del aumento de las estafas de inversión en criptografía que están afectando a los inversores británicos dice que es la tercera licencia, vale no sé cuál es, sé que una de las otras es Revolut yo soy un amante fiel a Revolut Revolut me parece una aplicación bancaria impresionante la utilizo cuando viajo porque el cambio de divisas es barato bueno, es gratis prácticamente se puede usar en todo el mundo la cosa es que aunque Revolut también tiene licencia para operar con criptomonedas Revolut no puede ni recibir ni enviar criptomonedas y eso lo hace un poco difícil de utilizar hasta ahora yo por ejemplo había estado traspasando o de Coinbase o de Uphold cambiabas ahí a euros y de ahí pasabas a Revolut era un poco cansino la verdad y tardaba varios días en operar y bueno, esto a Wirex no le pasa porque también es una billetera cripto entonces bueno, Wirex ofrece una tarjeta de criptomoneda que convierte cripto en moneda fiduciaria es una tarjeta débito prepagada que puede convertir criptomonedas en dólares en libras y en euros para transacciones la compañía también se plantea expandir su alcance y agregar más monedas criptográficas a su lista ahora mismo tiene Bitcoin, Litecoin y Ripple pero quiere añadir muchísimas más ya veremos, y la licencia se lo permite la compañía también planea expandir su alcance y agregar más monedas criptográficas a su lista correcto, esto lo acabamos de leer según el comunicado de la prensa de Wirex en el esquema más amplio obtener la licencia de FCA abrirá un mercado mucho más amplio eso lo han traducido mal, seguro lo que nos permitirá crear cuentas de dinero electrónico en más de 25 monedas diferentes esto no significa solo en cripto habla aquí también de Fiat por ejemplo, esta licencia es la misma que tiene Revolut y Revolut puede operar en muchísimas divisas Fiat, como yenes japoneses aparte de la libra, euro, dólar y muchísimas otras monedas y eso es algo muy bueno también estamos en el proceso de desarrollar ofertas en Asia, incluyendo Singapur y Japón América del Norte para ofrecer un servicio integral a nuestros usuarios globales con acceso a nuestra completa gama de características líderes en la industria ¿por qué una licencia? ¿por qué esto es tan importante? el comunicado de prensa cita al confundador de la compañía Dmitry Lezarnichev creo que lo he pronunciado bien diciendo que la licencia es un testimonio del hecho de que la compañía se compromete a perseguir y alcanzar los más altos niveles de diligencia e integridad de sus operaciones comerciales la jurisdicción FCA no debe dejar dudas a los clientes de que Wirex les proporcionará la mejor plataforma y el mejor servicio en su clase esto no es moco de pavo damas y caballeros una licencia de FCA es muy difícil de obtener para cualquier institución financiera cualquier empresa deberá pasar por un riguroso proceso de verificación para obtener una licencia de operación además podría tomarle a la autoridad hasta un año elegir si otorga una licencia o no según un informe de Cinextra que lo podéis ver aquí si clicáis luego dejaréis también este enlace abajo por si queréis releer la noticia cuando se le preguntó acerca de la concesión de licencia de Wirex a la FCA el cofundador de la compañía Pavel Matsbel dijo Wirex buscó una licencia de dinero electrónico FCA para mejorar y perfeccionar sus servicios de dinero electrónico en toda la EEA tener nuestra propia licencia principal en lugar de nuestra licencia de agencia FCA existente significa una mayor eficiencia y menores costos y último párrafo la FCA ha sido cautelosa con la industria de las criptomonedas con el aumento de los esquemas Ponzi y las incidentes criptohacking en aumento Wirex bajo la tutela de FCA muestra que cualquier empresa dispuesta a seguir estrictas prácticas de seguridad y cumplimiento tiene mayores posibilidades de obtener una licencia de FCA Wirex en el comunicado de prensa declara que Wirex no es una ICO sino que está respaldada por una institución financiera de inversores grandes y de buena reputación la licencia FCA subraya la integridad el cumplimiento y la profesionalidad de Wirex y ayuda a que las criptomonedas entren en la corriente principal pueden estar seguros de que están tratando con una compañía que cumple con los mismos estándares regulatorios que las plataformas de pago tradicionales esto me parece increíble yo ya utilizaba mucho Wirex era la que más utilizaba cuando me la cortaron por el tema de no tener licencias me dolió un poquito por lo poco que tenía que sacar pero la verdad es que cuando vi que esta noticia la he visto ahora pero ya sabía como iban los tiros porque ya lanzó la nueva aplicación y la nueva tarjeta hace ya un tiempo la pedí la pedí hace una semana y poco y me ha llegado me llegó antes de ayer la verdad es que ya vi que esto era ya otro nivel se había metido en niveles de instituciones financieras y bueno ahora quiero hablaros porque esto está muy bien pero quiero hablaros de todo lo que contiene la tarjeta la aplicación la web todo lo que se puede hacer con ella porque la verdad es que es súper completo entonces antes que nada mientras estés escuchando quiero que vayáis a la descripción del enlace que tenéis abajo en el vídeo que se llama regístrate en Wirex y obtén tu tarjeta cripto le dais al enlace del link de registro y vais a aparecer aquí vale esta es la página de Wirex para abrir la cuenta simplemente le vais a dar aquí vais a poner vuestros datos vale nombre tal no se que pondréis crear cuenta luego obviamente dentro ya os pedirá que verifiquéis la cuenta con DNI y demás pero bueno es muy sencillo y además es gratuito recordar que esto no es sólo una tarjeta esto es una billetera cripto vale podéis comprar cripto vamos a ver todo lo que ofrece la plataforma ahora entonces os registráis aquí gratuitamente dándole clic al enlace de abajo vamos a ver todo lo que tiene para empezar es contactless obviamente no podía ser menos en esa época en la que estamos instantáneamente puedes convertir tus Bitcoin Litecoin y Ripple a euros, dólares o libras según tu tarjeta que te hayas elegido y podrás gastarlos en cualquier momento el Crypto Back que ahora vamos a hablar dentro de un segundito y es aceptado en cualquier sitio que acepten Visa que es prácticamente todos los sitios del mundo ¿qué es el Crypto Back? el Crypto Back es algo que me encanta siempre que hagamos usemos la tarjeta para hacer algún gasto en cualquier sitio en cualquier comercio comprando por internet o pagando lo que sea lo que sea gasolina lo que sea cualquier cosa que utilices la tarjeta para pagar te van a devolver un 0,5% del monto que te has gastado en Bitcoin y vas a ir acumulando Satoxys vas a ir pudiendo acumular Satoxys en la aplicación en un apartado especial de Crypto Back y vas a poder retirarlos o canjearlos o gastarlos cuando quieras me encanta esto ¿vale? Revolut por ejemplo ahora con su nueva tarjeta la tarjeta metal también ha sacado lo que pasa es que la tarjeta esa vale 600 euros al año o algo así te da un 1% de cashback en ese caso es cashback porque te lo devuelven en divisa fiat aquí es Crypto Back y te da un 0,5 pero esta tarjeta no cuesta 600 dólares al año esto me parece increíble vamos a ir un poquito más para abajo Wallets puedes comprar almacenar y manejar tus cripto Bitcoin, Litecoin y Ripple esto os digo aumentará y vuestro dinero tradicional o fiat libras dólares y euros esto también aumentará como hemos visto cuando hemos leído la licencia añadir fondos usando tarjeta de crédito de débito o transferencia bancaria o con más de 50 criptos más de 50 altcoins que soporta la plataforma vamos a ver esto en un momento voy a hacer login aquí en mi cuenta y os voy a enseñar aquí dos cosas como añadir fondos para que veáis la cantidad de cripto con la que se puede utilizar y la diferencia increíble de precio porque aquí no hay comisiones y ahora hablaremos de eso en un segundito pero la diferencia de precio entre comprar aquí y comprar por ejemplo en Coinbase si vamos por ejemplo a Bitcoin Account y vamos a añadir fondos fijaros que podéis añadir fondos a vuestra cartera Bitcoin o Litecoin o Ripple en cualquiera de todas estas criptomonedas que tenéis unos cuantos numeraires o MyGo o PodCoin en otra billetera y queréis transformarlo a Bitcoin automáticamente podéis seleccionar una traspasáis aquí el dinero y ella os va a hacer el cambio sin comisiones y lo va a transformar en Bitcoin esto me parece un avance muy bueno y da muchísima flexibilidad ante los usuarios y luego tenemos también la opción de comprar con tarjeta de crédito vamos a hacer la prueba con Coinbase porque Coinbase es la plataforma que es muy sencilla de utilizar y que casi todo el mundo empieza con ella cuando empieza a entrar en el mundo cripto quiero que veáis cuánto cuesta por ejemplo vamos a comprar ahora 1000 euros ¿vale? por 1000 euros Coinbase nos va a dar 0,1611 bitcoins Wirex nos va a dar 0,1652 veis que es bastante 0,004 de diferencia es mucho dinero es mucho dinero cuando lo lleváis a cantidades de 1,2 bitcoins es mucho dinero el porcentaje que se lleva Coinbase comparado con el Wirex porque Wirex no tiene comisiones y ahora hablaremos de ello así que tanto flexibilidad para añadir fondos con criptomonedas que puedes añadir en 50 altcoins y en tarjeta de crédito que tienes un coste o sea un máximo diario de 1000 euros ¿vale? yo no sé si luego con el tiempo te van ampliando los límites normalmente sí que se te amplían los límites conforme vas haciendo operaciones pero hasta 1000 euros vas a pagar 0 comisiones 0 comisiones ahora hablaremos de ese punto y además siendo instantáneo Coinbase la verdad es que con tarjeta te cobra un montón de dinero también puedes añadir a través de transferencia pero es cierto que la transferencia solo está de momento ¿vale? porque recordemos que tiene la misma licencia que Revolut y eso lo tendrá que ir aplicando pero de momento solo se puede hacer transferencias en libras y eso todavía no tiene y eso no tendrá límite ¿vale? pero en cuanto precio es súper competente súper competitivo para comprar aquí con Visa olvidaros ya de Coinbase de todas todas porque además es una web que el soporte es malísimo y ahora luego hablaremos del soporte de Wirex que es impresionante volvemos aquí podéis cambiar instantáneamente entre criptos y dólares o euros o lo que sea entre fiat y cripto sin comisiones igual y podéis linkar vuestra tarjeta de crédito débito normal de vuestro banco ahí para luego ir haciendo transacciones también lo más importante no hay comisiones las es gratis todos los intercambios que hagáis ¿es gratis? sí pues sí al contrario que todos nuestros competidores no cargamos comisiones en las compras o intercambios de cripto esto me parece impresionante esto es también lo que hace Revolut por eso Revolut me gustó tanto al principio esto es exactamente igual y no hay comisiones ni para comprar Bitcoin ni para comprar Litecoin ni para comprar Ripple ni para comprar absolutamente ninguna cripto que vayáis a comprar ni para cambiar entre libras euros euros Bitcoin Bitcoin Ethereum bueno Ethereum no Litecoin cero comisiones cero comisiones ojo eso no quiere decir que no haya otro exchange que encontréis el Bitcoin más barato ¿vale? o más caro recordad que esto si no lo sabéis es muy importante que lo sepáis porque mucha gente me hace esa pregunta de normal cuando vosotros me miráis por ejemplo el precio del Bitcoin en CoinMarketCap por ejemplo CoinMarketCap es una media del precio de todos los precios que hay en todos los exchanges del mundo que ya sabéis que hay muchísima variabilidad o volatilidad o diferencias entre precios de uno a otro así que Wirex tendrá su precio Bitnovo tiene su precio Coinbase tiene su precio pero ya he estado comparando y la verdad es que el precio de Wirex y lo podréis ver vosotros también es súper competitivo está exactamente al mismo nivel que el de Revolut que para mí era el más competitivo o sea Wirex cero comisiones el sitio uno de los sitios más baratos para comprar con tarjeta sin lugar a dudas sin lugar a dudas ¿qué más tenemos por aquí? bueno mucha seguridad obviamente todo lo de Visa podéis hacer el segundo factor de identificación ¿vale? lo tenéis todo guardan esto es muy importante multisignature wallets ¿vale? guardan el 99% de los fondos de los usuarios en fondos de segregated o sea almacenamiento frío multifirma segregada lo más como si fuera un ledger pero gigante como si fuera bóveda así que vuestros fondos ahí están muy muy seguros esto prácticamente es inhaqueable entonces bueno esto por aquí ya sabéis si queréis registraros ir abajo al link de la descripción del vídeo apareceréis aquí y simplemente aparecéis apretáis open account y es gratuito para poder operar luego ya hablamos de la tarjeta de sus costes y demás pero vais a poder entrar por aquí ¿vale? bueno entonces vamos a los fondos añadidos o sea perdón vamos a ver que más funciones tiene la plataforma no hay mucho más porque la verdad es que os he explicado todo por encima más o menos pero bueno por aquí podéis cambiar de divisas podéis intercambiar entre bitcoin triple litecoin euro ¿vale? yo tengo la tarjeta de euros por lo tanto me permite cambiar entre mi divisa y las criptomonedas y vosotros cuando solicitáis una tarjeta podéis pedir una tarjeta de libros una tarjeta de dólares una tarjeta de euros y podéis intercambiar entre todas ellas podéis comprar como he dicho un máximo de mil euros al día con tarjeta sin comisiones un precio súper barato así que todo el mundo que piense comprar bitcoin esta es vuestra aplicación sin lugar a duda ya sabéis que no tenéis por qué comprar la tarjeta sino que realmente solo como monedero ya habéis visto la seguridad que tiene y para comprar y vender criptomonedas y enviar y almacenar es increíble aparte también tiene algo muy bueno para toda esa gente que hacéis equipo en otros negocios o que os dedicáis a las redes al marketing de afiliación también tiene un plan de referidos si os vais aquí a perfil vais a poder tenéis aquí un enlace para que la gente se registre con vuestra wirex y vais a poder y vais a tener estas comisiones que tengáis aquí de solo vuestra primera línea durante los 10 primeros un año de las comisiones que se generen de las cargas de tarjeta y el 5% durante los siguientes años pero bueno no vais a cobrar porque la gente se haga cuenta sino porque cargue sus tarjetas y use las tarjetas al final por ejemplo Revolut también reparte hace un 1% de cashback esto hace un 0,5% de criptobank y el resto el 0,5% diferente lo utiliza para incentivar a que la gente al final hable sobre su plataforma que la verdad es que me parece algo muy inteligente porque Revolut es una aplicación financiera mucho más famosa y wirex al final se tiene que dar a conocer y por último me gustaría hablaros del chat de soporte a ver si lo veo por aquí como se iba aquí creo que era aquí help si vais a help aquí vais a tener unos facts buenísimos cualquier cosa que queráis saber de comisiones de tarjeta lo que sea lo vais a ver aquí y si vais a get in touch no lo estáis viendo porque está en mi cara pero aquí hay un chat y tú puedes hablar ahora aquí marcáis tenéis que dejar un poquito abajo el ratón y cuando le bajáis el ratón se abre ponéis aquí una pregunta es que si le doy se va a abrir bueno pero se abriría y ya empecéis a hablar yo ayer pregunté una cosa también y súper rápido súper amables esto es también muy diferente a como es Coinbase que tú mandas un ticket y nadie jamás te va a contestar nunca y para mí en una aplicación bancaria una aplicación Bitcoin una aplicación que maneja nuestro dinero el soporte tiene que ser bueno y el soporte de Wirex al igual que el de Rebult por ejemplo es buenísimo el soporte de Wirex es buenísimo están ahí en el chat contestan lo que quieras si necesitan investigar tu respuesta alguna cosa te contestan al día siguiente por email que yo también lo he probado impresionante por último deciros que la tarjeta si la queréis porque al final esto como monedero ya os sirve pero si queréis la tarjeta creo que cuesta un euro o euro veinte euro diecinueve al mes súper barata el envío y la fabricación es gratuita y luego pues tiene las típicas comisiones que puede tener una Visa o Mastercard que la vais a poder ver antes de comprarla pues un euro por retirar en un cajero las típicas comisiones que tiene una tarjeta cuando no retiras en el cajero de tu banco por ejemplo pero todo súper normal muy muy barato y sobre todo el que no haya comisiones de nada me parece increíble así que ya sabes toma acción vete a a ver vamos aquí apareceis aquí vais abajo en la descripción del libro del vídeo vais a encontrar el enlace para llegar a esta página cuando estéis en esta página simplemente lo que tenéis que hacer es create account ponéis es que como estoy lo he dado aquí bueno pondríais register vale pero create create new account simplemente le dais creáis la cuenta y ya tenéis vuestra billetera podéis pasar ahí bitcoin y si queréis pedir vuestra tarjeta ya sabéis ahí pondrá todos los costes todo lo que pase y demás yo simplemente lo que quería era contaros todo esto así que es verdad que se me acaba de ocurrir que puedo ir haciendo algún tutorial de hacer cosas en específico como por ejemplo como hacer un intercambio como hacer tal o directamente si me pedís hacer algún tutorial os lo puedo hacer también pero la verdad es que está todo super claro es todo muy sencillo super intuitivo y fácil de usar así que nada esto ha sido todo por hoy damas y caballeros abajo tenéis la descripción del vídeo en la descripción del vídeo el enlace para registraros en wirex y espero que disfrutéis de esta magnífica herramienta que yo pienso utilizar cada día un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo